¡Suscríbete al canal! ¿Qué te lo pasaste genial? Si es que eres un calienta braguetas, maricón, que eres un maricón. ¿Qué eres mi hermana, eh? Bueno, pues nada, que seas muy feliz, eh, que yo presumo muchísimo de tener un hermano gay. Pero tú tienes fotos de Mario Casas, que es un gay. Bueno, pero Mario Casas es mucho más barato que tú, hasta tiene unos músculos... Pues ahora te dejo, que me voy con tu novio. Bueno, pues vete, yo no te soporto. ¿Y dónde? ¿Vas a hombre? ¿No me saludáis? ¡Quítala aquí, maricón! ¡Sorre bollera! ¡Ja! ¿Quién la hizo eso? Ella no es bollera, el único desviador es tú. ¿A quién habló? El que salió con un travesti. Oye, que te pego. ¡Ja! ¡Qué crío! Ya ves. Anda, vámonos. Si es que aunque sea gay, la sigo volviendo locas. Entré en mi habitación y los vi ahí, y es como descubrí que mi hermano Luis era gay. ¿Qué es gay? Toda mi zan 20 veces al día. Es un muerto de almohadas. ¿Y quién era tu novio? En el colegio le llaman pajares. ¿Pajares? ¿Pero por qué le llaman así? ¿Pajares de pajas? Joder, ¿no lo entiendes o qué? Supongo que se lo llamaron por otra cosa. No sé. ¡Dé, por la puta! ¡Hoyas! Cada vez es más anormal, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué coño era eso? No sé, tía. Seguro que era un piado. No te preocupes, que no te va a pasar nada. Seguro que se lo han creído. Madre mía, cómo no estás. No te preocupes, pero... Gracias.